Para empezar a trabajar una peli de animación, para empezar, una película siempre parte del guion, de la idea. Entonces, idealmente, una vez el guion está cerrado y después de varios borradores normalmente, se continúa con un storyboard. El storyboard es un guion gráfico, o sea que el guion suele cambiar, suele retocarse en el storyboard. Rara vez queda exactamente igual que el guion original y eso es normal, parte del proceso, porque la animación es un proceso muy colaborativo. A partir de ahí, una vez está el storyboard, y paralelamente normalmente al storyboard, se han empezado ya los artes, los diseños. Y después del storyboard es cuando ya, según se va haciendo, se van diseñando los personajes en versión final, diseñando los escenarios en versión final. Mientras por un lado se va desarrollando el arte, por otro lado se van modelando proxys, se van modelando escenarios proxys, basados también en los que arte está diseñando, se va haciendo una retroalimentación y se va construyendo en 3D, pero en 3D en una versión básica normalmente. De ahí se hace la previsualización, el layout, en el que ya, digamos, por primera vez vemos la cinematografía de la película. Trasladamos el storyboard al lenguaje cinematográfico, a 3D, por primera vez lo vemos en 3D. Bueno, los personajes se han ido modelando en versión final, se han rigueado. Entonces ya con la previs y el personaje final, el rigging final y el escenario final, o en versión al menos de minima para animación, se puede empezar a animar. Entonces ya empieza la producción propiamente dicha. Y bueno, se animan todos los planos, digamos que la animación es la parte central, y a partir de ahí ya diverge, pues, hacia iluminación, hacia el mate painting. Normalmente el shading y las texturas se hacen antes, pero a veces se dan ahí último retoque en algunas cosas. Normalmente se trabaja con referencias, de forma que se puede, digamos, hacer fases algunas veces después. Y bueno, ya una vez iluminado todo, se lanza render, se compone, se edita. Y digamos, ese es el resumen, no sé si me olvidaré alguna parte. FX. FX, sí. Pobrecito. FX, se me ha olvidado. Se hacen los FX y, perdón por todas aquellas partes que se me olviden, porque es un proceso complejo, pero bueno, más o menos se viene a ser el resumen. Bueno, pues, en el último proyecto que estuve trabajando, fue Asterix y la Residencia de los Dioses. Y bueno, me llamaron como animador para trabajar en el equipo. Estuve al final de la producción, porque por motivos personales no pude ir antes. Y nada, fue muy bien. Entré al final de la producción cuando ya estaba todo bastante engranado y era animar, animar y animar. Y la verdad es que es una gran calidad, una experiencia fantástica en ese sentido, que recomiendo a todo el mundo si puede en algún momento moverse para... Que es el día al día, el animador al final, todos nos acabamos moviendo, ¿no? Pero la experiencia de trabajar en distintos estudios con distinta gente es cuanto menos enriquecedora. Para una reel, en realidad, lo mejor siempre es que vaya enfocada a una sola rama, digamos, si tienes varias vertientes y te gustan varias cosas, animador, previsualizador o previsartist, vamos, o storyboarder, pues, lo normal es que no haya una reel que lo englobe todo. Puedes hacerlo, puedes hacer algún tipo de comparativa en el que tengas todo el proceso de, si lo has hecho tú, de un plano, de una secuencia, ¿no? Y puede ser interesante, pero normalmente eso es más como para promocionarte públicamente más que para mandarlo a un estudio. Cuando mandas una reel para buscar un trabajo concreto, para responder a un anuncio de búsqueda de trabajo, lo normal y lo mejor es enfocarlo a ese trabajo y a ese proyecto. Entonces, si es un proyecto en el que eres animador y prima la animación cartoon, pues, haz una reel en la que, si tienes material suficiente, prime la animación cartoon. Aunque luego pongas otro tipo de animaciones para mostrar que eres versátil, ¿no? Mi consejo para el que sale es, como no puede ser otro, que trabajen duro y practiquen mucho, porque normalmente cuando se sale a la escuela se sale con los conocimientos, pero falta todavía echarle muchas horas, muchas horas. En un año o en dos años se puede aprender mucho, pero hace falta madurarlo todo y mejorar. Así que practicar, 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 eso sin duda. Y buscar siempre feedback y relacionarte con gente del sector que te pueda aportar algo, enriquecer. Y sobre todo, un consejo que me parece importante para aquellos que se dediquen a la animación, especialmente si es de cine o... es culturizarse. Culturizarse en el sentido, si te gusta la animación, ve mucho cine, muchísimo. No dejes de ver películas de cine, series, porque al final es donde se aprende, donde interiorizas. Si te gustan los videojuegos, juega. ¡Qué dolor, ¿no? Puede decir eso. Pero que juegue, que se interesen, que estudien los videojuegos, que lo analicen. Aquello que te interese realmente, apréndelo. ¡Qué dolor, ¿no? ¡Gracias! Gracias por ver el video.